¿Qué es el resumen que haces de los resultados obtenidos por ti y por el esquináutico en Guadalajara? El esquináutico muy bueno, sacamos 5 medallas en total, 2 de plata y 3 de bronce. Creo que era lo que íbamos, podría haber sido mejor, teníamos 2 posibilidades de oro. Eran difíciles pero estaban ahí. En lo personal lo mismo, saqué 2 medallas, una de plata y otra de bronce. La de bronce estuvo bien porque era difícil para mí estar en ese lugar y la plata contento. Eso fui a buscar pero podría haber sido mejor. Pero me voy satisfecho y he seguido entrenando, viene una temporada muy dura el próximo año. ¿Qué detalles técnicos hubo que hicieron esa diferencia para llegar al oro quizás? No, el que me ganó es campeón mundial, récord mundial actual, récord del mundo siempre. Me falta nivel, en un buen día le pudo ganar, él anduvo bien y me ganó. Él es mejor que yo y me ganó. Siempre se fue, igual tenía la chance de ganarle pero no se pudo. Igual por eso muy contento, sé que él es mejor que yo e hice todo lo posible para ganarle y no se dio. Esperemos que para la próxima salga. ¿Qué viene ahora para ustedes propiamente tal? La temporada internacional parte en marzo en Australia y de ahí a todos los torneos. Clasifique al máster de este año, que entran 6, los que me tienen muy contentos y eso en mayo. Y de ahí el calendario internacional, son como 10 fechas de marzo a octubre. ¿Hay materia prima de deportistas para el esquinaúptico? O sea, yo creo que para todos los deportes hay un tema de sociedad, ya los 16 años, 17 años, te tiende la sociedad a sacarte al deporte, ya sea por la universidad que no te hace las facilidades, por la gente misma que de repente no encuentra muy bueno que uno se dedique al deporte, como te discrimina un poco y falta cambiar, aparte del apoyo y el tema de las lucas y el tema de otras cosas, es un tema de la sociedad. Yo creo que con lo mismo que hablaba hoy día, mientras más personas practiquen deporte, más fácil va a ser para los deportistas de élite. En ese sentido, con los que tú compites a nivel internacional, ¿qué diferencias se notan? Ellos me imagino se digan... O sea, la diferencia es allá, a cualquier niño de los 8 años lo mandan a la escuela a vivir. Y ahí está todo el cambio, acá mandar a un niño a los 8 años a una escuela solo por 6 meses, no se ve, o sea, dentro de los chilenos no es normal y allá es normal. Todos los niños están por todos lados entrenando desde los 8 años y ahí está la diferencia. Y un tema de la sociedad también, practicar deporte en otros países es bien visto, acá de repente es mal visto. ¿Y en el esquina óptico hay muchachos que vengan de atrás para una renovación quizás, en un plazo mediano o largo plazo? Sí, sí hay renovación, de hecho, ni con láser que fuera a los juegos no pudo competir por tifo, tenía buena posibilidad de medalla, tiene 16 años, después viene Valentina González, que también está entrenando firme y se ve con proyecciones. Nos tienen a nosotros como parámetros de entrenamiento y de logros, que se les va a hacer un poco más fácil llegar a ellos. Ya no van a buscar medallas sudamericanas, tienen su mira a eso y eso lo quieren llegar. Y eso es una ayuda y se hace más fácil, es como tradición deportiva en cualquier deporte. Y nosotros la estamos creando y espero que se mantenga para que sea más fácil para los que vienen de atrás. Gracias. 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 Gracias.